Ya. Estudiantes, buenos días. Bienvenidos a este nuevo encuentro, una nueva semana de actividades. Recomendarles siempre, por favor, que cuiden su salud. Tomen las medidas de bioseguridad. Está muy complicada la situación con esta pandemia que estamos atravesando. Es importante que se cuiden mucho, por favor, para que estén sanos ustedes junto a su familia. También recomendarles que carguen tareas. Educa y Sebastián está activa. Voy a cargar, voy a generar las tareas que ya hemos realizado y estaba en el portafolio. Usted lo cargó al drive. Entonces esas mismas tareas vamos a subirlas a Educa. Voy a generar hoy día, señores. Vamos a generar hoy día. O sea, haré el favor de poner atención, ¿sí? Para que sepa lo que tiene que subir. Nosotros ya, esta unidad, hablamos de las obligaciones con el Ministerio de Trabajo y el taller, ¿sí? Me van alzando dedos pulgares confirmando ya. Eso ya estaba en el drive, ¿cierto? Entonces, listo. Eso hay que cargarlo al Educa. Yo voy a generar hoy día. Hasta el día miércoles, señores. Pueden cargarlo. Impuesto al valor agregado IVA. Ya está el taller y el organizador. También tiene que cargar Educa. Hay productos o servicios con tarifa de 0% de IVA. También hay organizador y taller. Lo carga. ¿Cuántos talleres tiene? Ah, no, usted no. Sí está bien, sí está bien. Y me confirma si la clase pasada conversamos sobre la declaración de IVA al SRI. ¿Cuáles son los pasos por medio de internet que debemos de seguir para las declaraciones del IVA al SRI? ¿Y cuáles son los documentos que usted necesita? Ya conversamos la semana pasada de este tema. Confírmeme si me falta hacer un taller. Dice que sí, Andrés. ¿Pero el taller aún no hacemos? Bueno, aún no hace porque usted es el que hace los talleres, ¿cierto? ¿Aún no? No. Ya, entonces, de este momento, señores, como ustedes ya deben de tener la información sobre esta declaración del IVA al SRI, verá, aquí más bien no encuentro realizar un taller, porque son los pasos y vamos a repetir en el taller lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, no hay un sentido de hacer taller. Lo que quiero hacer acá sabe que es. Mejor quiero descargar, que nos descarguemos, será posible. Pero necesita una clave de acceso, estudiantes, para poder ingresar, pues, al, se ingresa al triple W, ¿no? SRI.gov.es, pero necesita clave. Algunos padres no tienen o no hacen declaraciones, se va a complicar. Déjenme esto pendiente ya, sobre este tema de la declaración del IVA al SRI, ¿sí? Porque estuve analizando y entonces vamos a repetir lo mismo, a poner lo mismo los pasos, porque acá en este tema se han manifestado los pasos a seguir para poder ingresar a los medios electrónicos, internet y realizar las declaraciones que lo hacen los contribuyentes que tienen un emprendimiento, una empresa y declaran el IVA al SRI, ¿ya? Según formularios, entonces, pero podemos buscar en internet, ¿ya? Vamos a dejar esa tareita para el día, ¿qué día tenemos con ustedes? Déjenme verificar. Miércoles. El miércoles me confirmamos si nos hemos podido declarar, descargar estos formularios sin ingresar al, yo creo que sí, por internet, descarguemos un formulario, ¿se acuerda acá? Mire, los formularios que podemos descargar para declarar el SRI, el IVA en el SRI es, por ejemplo, el formulario 104 IVA, los que están obligados a llevar contabilidad, o el formulario 104 A IVA mensual, los que no están obligados a llevar contabilidad y declaran mensualmente, y el formulario 104 B IVA que declara semestralmente y tampoco están obligados a llevar contabilidad. Entonces, por favor, me ayudan a ver si podemos descargar uno de estos tres para ir analizando el día miércoles, sí, qué hay que llenar, qué datos, ya, y ir verificando, eso mejor hagamos. Si es que lo puede hacer, yo también lo voy a ver y lo descargamos. Entonces, estamos, y eso sería un trabajo investigativo, una actividad investigativa que estábamos investigando y descargando un formulario, los tres, cualquiera de los tres podemos, ya, para ir analizando parte por parte, les parece, y eso cargaríamos al, ¿cómo se llama? Al IDUCAI, ¿sí? Entonces, hoy día hablemos de otro tema porque todavía nos falta para terminar unos dos temas más. Vamos a hablar del impuesto a la renta. Y, bueno, usted ya conoce qué es un impuesto a la renta porque ya lo hemos conversado en clases anteriores. Y la declaración del impuesto a la renta, o sea, los pasos que debemos hacer para, por medio de internet, realizar estas declaraciones del impuesto a la renta y vamos a ver definiciones. Ya, estamos de acuerdo, eso es lo que vamos a ver hoy día. Y realizamos una actividad colaborativa que tengo acá, que es muy fácil, y vamos a realizar, ¿sí? Estamos de acuerdo, listo. Entonces, vamos a, voy a compartir pantalla. Tomarán nota, por favor, para que arme su, su información correspondiente. A ver, impuesto a la renta, déjeme ver. A ver, impuesto a la renta, déjeme ver. Una definición del impuesto a la renta y los pasos a seguir por internet. Se asimila un poquito a los pasos, así como realizamos, ya tenemos conocimiento del IVA al SREI. Vamos a hablar del impuesto a la renta. Sí, por favor, para que vaya tomando nota al respecto y arme su información. El impuesto a la renta. Vamos a ver, ¿qué dice el impuesto a la renta? El impuesto a la renta es un tributo de pago obligatorio para todos los ecuatorianos mayores de 18 años y las sociedades. Pueden ser nacionales o extranjeras que se están, viven en Ecuador, ¿sí? Que tenga un mayor ingreso de 11,315 dólares anuales en el 2020, por ejemplo, ¿no? Este impuesto a la renta se calcula sobre las ganancias obtenidas en el país o en el extranjero, en el extranjero, entre el año, entre las fechas del primero de enero y el 31 de diciembre, ¿ya? Las personas naturales deben pagar el impuesto a la renta en marzo, en el mes de marzo y las sociedades en abril. O sea, en este, el mes pasado ya debió haber pagado este impuesto a la renta las personas naturales y en este mes tiene todavía tiempo para cancelar este impuesto las sociedades. Entonces, dependiendo del, también este pago se realiza de, tomando en cuenta el noveno dígito de la cédula o RUC, ¿ya? Y puede consultar el, hasta qué, qué tiempo puede pagar en este mes, ya lo tienen que hacer las sociedades, ¿sí? Ahí puede consultar el tiempo, hasta qué fecha le dan de plazo, ¿ya? Entonces, ahí ya puede pagar siempre fijándose en el noveno dígito de su cédula o del RUC. ¿Estamos de acuerdo? Vamos ahora a ver. Declaraciones del impuesto a la renta, los pasos a seguir, ¿ya? Todas estas declaraciones del impuesto y anexo se realizan mediante medios electrónicos, el internet. En estos tiempos de, que estamos de difícil situación, se puede hacer por, por el internet para poder declarar estos impuestos a la renta, ¿sí? Son, a ver, veamos, ocho pasos, ¿ya? Los pasos a seguir para realizar las declaraciones de este impuesto. Primero, se escoge el impuesto por declarar entre las opciones. El formulario, aquí también hay formularios. 101, que es impuesto a la renta de sociedades, que les toca declarar en este mes, ¿ya? Formulario 102, impuesto a la renta de personas naturales obligadas a llevar contabilidad, es decir, que ya han de haber declarado el mes pasado. Y formulario 102A, impuesto a la renta de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, ¿sí? Entonces, el primer paso, elegir el formulario que le corresponde a cada contribuyente. 2, se selecciona el año por informar, ¿sí? ¿Qué año? ¿De qué año? Porque de repente puede estar atrasado con este impuesto a la renta, pero si se atrasa ya le cobran intereses, ¿no? Entonces, y si está al día, entonces se informará del año actual, del año presente 2021. 3, luego el sistema solicita si se trata de una declaración por primera vez, o si desea modificar una declaración efectuada con anterioridad, o sea, si va a declarar por primera vez o ya lo hizo y desea hacer alguna modificación por algún dato equivocado, debe hacerlo con tiempo, ¿no? 3, una vez seleccionada el tipo de declaración, el sistema le solicita información sobre los ingresos de la sociedad, de la, de la persona, de las personas naturales. Si es por sociedad o personas naturales, esto se debe concluir el monto total de ingresos en el año, en el, si es sociedad. En el caso de ser personas naturales, en relación de dependencia, se debe incluir el aporte personal al IES, mientras que para personas naturales que facturan, se debe incluir los costos y gastos de su emprendimiento, ¿ya? Esos datos le piden en, ya cuando usted solicita, ¿no? El formulario y tiene que irlos llenando. El paso 4, luego con esta información, el sistema solicita si desea grabar el formulario. Yo creo que sí, es importante que usted grabe este formulario, pues, es muy importante para verificar que usted pagó el impuesto a la renta en el SRI, pero al grabar usted debe aquí poner mucha atención y recordar más que todo en qué lugar de su computadora la guardó. Puede guardarle en el disco D, en el disco C, en el escritorio, documentos, o puede guardarle una flash, pero debe recordar en qué lugar ha guardado este documento, ¿ya? Entonces, ya. En el caso de errores, el mismo sistema detectará inconsistencias graves o leves. Si son graves, se debe rectificar algún dato. El sistema le va a detectar si existe algún dato erróneo, equivocado, y si no es leve o grave. Entonces, el sistema le notificará que hay un dato equivocado, erróneo, y usted tiene que rectificar inmediatamente. El paso quinto, una vez complementada la información en el DIN, ¿se acuerda que era un DIN? En un DIN ya lo hablamos cuando tratamos el tema de la declaración del IVA al SRI, que es similar, casi son similares los pasos, y también se maneja esta multiplataforma DIN. Esta multiplataforma DIN es un sistema de declaración de información por medios magnéticos, ¿ya? Que permite crear archivos que contenga información, ¿sí? De anexos para, del contribuyente. Entonces, se maneja, aquí se pone datos verdaderos en esta multiplataforma DIN, y se debe acceder a la página web del SRI e ingresar a la opción, a la opción Servicios en Línea, ¿sí? A la opción Servicios en Línea, donde se deberá poner el número de identificación, ¿sí? El número de identificación del contribuyente y la clave de acceso que fue entregada. ¿Ya? O sea, tiene que tener la clave y su identificación. Luego, selecciona Declaraciones de Impuestos. Si el impuesto a la renta es de sociedad o de persona natural, usted debe seleccionar estas opciones. Luego, escoge el año que desea declarar y la forma de pago, ¿sí? Y de qué año va a declarar usted, como le manifesté anteriormente, si está al día, perfecto. Pero si está trazado con estas declaraciones, ahí tiene que ir escogiendo de qué año va a declarar. Tiene que ser la misma información que se llenó en el DIN, en esta multiplataforma, que ahí recogió información sobre el contribuyente. Esa misma información debe seguir llenando en todos estos pasos que le está pidiendo para el pago de impuesto a la renta. No se debe cambiar. Es la misma porque esta multiplataforma de DIN le comprueba si los datos están correctos, ¿sí? No podemos estar cambiando datos. Y con esta información se da clic en Subir archivo y el SRI recibe su información tributaria. El sistema del SRI realiza una serie de verificaciones y envía un correo electrónico a la dirección registrada, indicado que la declaración ha sido aceptada o rechazada, ¿sí? Entonces, obviamente que le van a pedir todos estos datos, correos electrónicos. Las personas, empresarios de emprendimientos que tienen emprendimientos, son empresarios y declaran estos impuestos para su respectivo pago. Entonces, el SRI revisa si todo está correcto, llenado de la forma verdadera y le manda un correo, una información, ¿sí? Una información a su correo. Si fue aceptada esta declaración o no. Entonces, ahí tiene que verificar qué pasó, si es rechazada. Algún dato está erróneo, no está igual en la plataforma DIN. Entonces, tiene que verificar toda esta información. Y, por último, se emite el comprobante electrónico de pago. Si todo está bien, ya le envían el comprobante electrónico de pago, el cual debe ser cancelado mediante un débito automático o en cualquier ventanilla de la institución financiera. Usted puede realizar este pago de repente realizando una transacción o si no, si desea acudir a alguna ventanilla de esta institución financiera que está aceptado. Eso es todo el proceso en cuanto al impuesto a la renta, ¿sí? Cómo tiene que pagar, cuándo tiene que pagar y qué formularios tiene que escoger y basarse en la multiplataforma DIN en esos datos. No podemos estar cambiando. Estamos de acuerdo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda al respecto? ¿Todo está claro? ¿Sí? Entonces, estudiantes, tenemos que seguir estos pasos para poder realizar las declaraciones del impuesto a la renta. Están similares a lo que es las declaraciones del IVA. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Quería revisar si hemos establecido las fechas. No sé si alguien tiene, me ayuda, por favor, si alguien tiene para ir revisando. Dicen ya nos dio la fecha del 19 al 23 de abril con lo de la declaración del IVA. ¿Hasta ahí estamos? O sea que esta clase que ahorita acabamos de ver, el impuesto a la renta y las declaraciones, sería para el 26 y 30 de abril. ¿Sí? A ver, voy a anotar, voy a anotarles. Primero, ven. Sí, ya he anotado yo. Entonces, por favor, les carga ya en el dry con esas fechas. Vayan nomás cargando, por favor. Yo le voy a activar a Educai. Bueno, como ya lo tiene hecho, yo creo que hasta el miércoles ya pueden subir, señores, hasta declaraciones del IVA al SRI, pero ahí solo organizador, todavía no de taller. Vamos a analizar la próxima semana, perdón, la próxima clase, vamos a analizar las dos actividades relacionadas a las declaraciones del IVA y el impuesto a la renta y listo. Ya, ya estamos terminando. Como usted puede visualizar sus contenidos programáticos, puede visualizar que estamos terminando. Sí, estamos claros. Ya. Entonces. Entonces, dígame. Puedo repetir las fechas, es que no se, no lo escuché muy bien. ¿Qué? ¿Desde el principio? No, solo la del impuesto a la renta. 19 al 23 de abril. Ya, Luis, muchas gracias. Listo, señores. Preguntas, inquietudes, ¿no? ¿Todo está bien? Bueno, estudiantes, se cuidan mucho y nos estamos encontrando el día miércoles, ¿sí? No, 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 no. Gracias.